¡Ven, acércate al rap! ¡Ven, acércate a mí! ¡Ven, y tráeme tus besos! Soy un exceso de los besos, por eso es lo que interés o coa ¡Ven, acércate al rap! ¡Ven, acércate a mí! ¡Ven, y tráeme tus besos! Soy un exceso de los besos, por eso es lo que interés o coa ¿Has estado alguna vez con una gorda? Sí, está bien, ¿qué tal? Pues pues... Cierto día vi del rap a una nena que le cambió la vida No era la típica, ni cabía de cuerpo, pero bueno Tenía algo insólito, después una batalla Y por solito pues, fui a por ella Necesitaba algo diferente Simplemente intenta encender una mujer ¡Sobreo! ¡Sobreo!